Bueno, estamos con la consejera Gabriela Barrientos para hablar sobre el proyecto presentado hoy, este proyecto de ficha limpia que trata de evitar, o que se está presentando a nivel nacional, para evitar que los políticos o las personas con causas judiciales o con causas en realidad, puedan presentarse justamente a alguna candidatura. Gabriela, ¿qué tal? Este proyecto lo presentaste hoy en el Consejo Deliberante, fue enviado a comisión para ser tratado, ¿verdad? Para su tratamiento, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hemos presentado hoy el proyecto ficha limpia, acompañando el proyecto ya presentado en el Congreso Nacional por el diputado Cristian Ritondo. Este sistema o este proyecto de ley ya fue presentado varias veces y no hemos tenido la posibilidad de llegar con el quórum, pero creo, tengo fe que esta vez podamos conseguir tener la ley de ficha limpia. Por otro lado, sí, 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 contame. No, ya esto fue implementado, ya es ley en otras provincias y adoptado por otros gobiernos locales. Entonces sería bueno que acá en San Miguel, que somos pioneros en tomar algunas medidas que son beneficiosas para los vecinos, gracias a la gestión del senador provincial Joaquín de la Torre en su momento y hoy nuestro intendente Jaime Méndez hemos tomado varias medidas, como por ejemplo la policía municipal, que ha dado muestras acabadas de su eficiencia y hoy lo podemos replicar en otras localidades y en otras provincias. Queremos en esto, ficha limpia, también ser pioneros en la provincia de Buenos Aires. Hace poco se estuvo juntando firmas desde otro espacio. La gente, es un proyecto que la gente quizás lo ve bien, ¿no? Para que los políticos en realidad que sean lo más honestos posibles, entre comillas. Mira, para entrar en cualquier empresa en el ámbito privado o siquiera contratar con el Estado o ocupar cargos públicos, los políticos siempre te piden antecedentes penales. Para ocupar un cargo público o integrar una lista, no. Yo creo que nadie puede oponerse a este proyecto de ley. Yo hasta inclusive sería más rigurosa porque este proyecto solamente se enfoca en los delitos contra la administración pública. Yo realmente creo que ninguno que quiera ocupar un cargo público podría tener una condena firme en ningún delito. Y mucho menos en la función pública. ¿Y por qué crees que desde algunos sectores no se acompaña este proyecto? Yo creo que únicamente porque está presentado por otro malo político porque si no, no habría motivo realmente para oponerse a este proyecto de ley. Gabriela, muchas gracias. Gracias a ustedes.